Estás escuchando, fuerte y claro, estás escuchando, fuerte y claro, saludos amigos, bienvenidos una vez más a este espacio fuerte y claro, Rosa Cuevas les saluda frente a la cámara, Braulio Capellán con nosotros en la producción general, gracias por estar aquí, por ser parte de este canal, por crecer con nosotros cada día, por dejarnos sus comentarios, siempre dentro del marco del respeto, como decimos, gracias por seguirnos a través de las redes sociales y si aún no se ha suscrito, hágalo y active la campanita de las notificaciones, me acompaña nuevamente una experta en asuntos de política internacional, diplomacia, economía y todo lo que tiene que ver con lo internacional, porque es una mujer que se ha dedicado no solamente a ser muy bella, bellísima, sino también a nutrir ese gran cerebro y esas grandes ganas de aportar a nuestra sociedad desde su expertise, desde lo que desarrolla en nuestro país, damas y caballeros, con nosotros Margarita Catrenco, bienvenida Margarita. Gracias, gracias Rosa por estar aquí, compartir conmigo este espacio. Vamos en materia, porque no sé si ustedes saben que el apellido Catrenco no es de casualidad, Margarita tienes sus raíces en Ucrania, es así Margarita, háblanos un poquito así, como manera de introducción de esta entrega, ¿qué vínculo tienes tú con Ucrania? Bueno, yo nací en la ciudad de Jarkov, en Ucrania, que es una de las partes que justamente en este momento está siendo atacado, está siendo bombardeada esa ciudad, prácticamente se le ha apagado el sistema eléctrico en este momento, pero mi madre es dominicana, yo salí de la Unión Soviética, bueno cuando yo nací realmente era la Unión Soviética. No me diga mucho que te van a calcular nada Margarita. Ucrania era la República Socialista Soviética de Ucrania, todavía no se había dado la independencia, porque Ucrania nace formalmente como Estado Independiente en el 1991, una vez que se da la perestroika y se deshace la Unión Soviética. Entonces realmente, pero mi ciudadanía es dominicana, mi mamá es dominicana, tengo sí toda la familia de mi padre, por supuesto, hermanos, mi tía, mis primos, que entonces han salido de allá debido al conflicto. ¿Hablas un poquito del idioma? Bueno, un poco, se me ha olvidado bastante y cuando intento hablarlo lo mezclo con el inglés, pero bueno, ahí vamos. Bueno, vamos entonces a ver cómo está la situación entre Rusia y Ucrania, que ya como todos sabemos llevamos largo tiempo viendo a nivel internacional el desarrollo de esta fatídica guerra. ¿Cómo está la situación? Bueno, realmente está bastante triste para Ucrania, porque el ejército ruso sigue avanzando, ha seguido avanzando mucho en las últimas semanas, especialmente en los últimos días, en la última semana prácticamente se han dado muchos bombardeos que han estado destruyendo las instalaciones de las plantas de generación eléctrica. Por lo tanto, el país está en muchas zonas, están sin energía y recuerden que todavía allá la temperatura no es como aquí, que podemos vivir sin electricidad. Allá todavía se necesita que la calefacción funcione para que la gente no se congele, o sea que es una situación bastante difícil. Y recordemos también que desde ya el año pasado el apoyo económico de Estados Unidos se ha visto paralizado por el Congreso Norteamericano, porque ya no se han enviado nuevos fondos a Ucrania para soportar la guerra. Es difícil, pero lo que me llama mucho la atención es que a diferencia del conflicto entre Israel e Irán, aquí se han bombardeado instalaciones civiles. Aquí se han perdido muchas vidas inocentes. No, no, se han perdido más vidas inocentes en el conflicto de Israel y Palestina. Vemos en los medios que hospitales se han visto envueltos en situaciones difíciles o cercanos, más bien. Bueno, realmente no. Lo que sucede es, y por ejemplo un informe de amnistía internacional lo ha confirmado y lo ha denunciado, es que el ejército, y sucedió principalmente en los primeros meses del conflicto. Sí, eso fue lo que se vendió. Eso fue lo que se vendió, pero que era lo que estaba pasando realmente, que el ejército ucraniano se instala dentro de las instalaciones de escuelas, hospitales, lanza ataques desde ahí hacia el ejército ruso. Entonces el ejército ruso se ve forzado a responder el ataque hacia ese lugar, porque lo que le interesa a Ucrania es generar una guerra de relaciones públicas. Entonces saca la noticia de que mira qué malos son los rusos, que están atacando los hospitales, las escuelas y no sé qué. Pero la realidad es que ellos lo que han hecho, y lo han hecho con centros comerciales, lo han hecho con hospitales, lo han hecho con escuelas, con preescolares. Y el informe de amnistía internacional inclusive lo que decía era que ellos vieron que se instalaban en esos lugares, aun cuando había otros lugares dentro de la misma zona hábiles para que ellos pudieran instalarse. Mira que es una estrategia bastante interesante, porque la idea entonces entiendo yo que era poner a la opinión pública internacional a tener sentimientos de pena con ellos, porque lo que se vendió como te digo en un principio fue eso, bombardearon escuelas, bombardearon hospitales, pero ahora tú bien aclaras que fue un tema estratégico. Claro, fíjate que por ejemplo a nivel de las pérdidas de civiles, en más de dos años que tiene ese conflicto, las pérdidas civiles andan entre 10 y 15 mil personas. Sin embargo, en seis meses que tiene el conflicto de Irán y Palestina, los civiles superan los 40 mil. O sea que realmente tú te puedes dar cuenta de que en el conflicto de Rusia hay una intención de mantener fuera de las bajas a la población civil. Sí, es cierto y bueno, afortunadamente. Claro, así es. Aunque obviamente pérdidas son pérdidas humanas, sean civiles o no, eso a nadie le alegra, para nadie y mucho menos para nosotros como comunidad internacional que estamos siendo testigos de, yo le diría hasta barbarie de lo que está sucediendo, porque ninguna guerra deja beneficios, al menos en términos humanos y demás. Pero al final, ¿quién crees tú que va a ganar este conflicto? Va a ganar Rusia, eso es indiscutible. Papá Rusia. Obviamente superan en todo, en armamento, en estrategia, en militares, en todo. El tema es que la capacidad de producción de Rusia en términos de todo lo que se requiera, desde tanques hasta balas, está superada de 10 a 1 entre Rusia y Ucrania. Y la cantidad del ejército también. La cantidad de personal en el ejército, de hecho, por ejemplo, recientemente Ucrania ha dicho en los medios de comunicación que para poder seguir manteniendo el conflicto e impedir, seguir perdiendo terreno, ellos necesitan que se incorporen 500 mil personas al ejército, lo cual es prácticamente imposible. Imposible. Ahora bien, la semana pasada, ellos modificaron la ley de drafteo, que es como la ley de incorporación de personas al ejército. Ojo, llama la atención que ellos tienen un cuerpo legislativo de más de 400 legisladores. Sin embargo, presentes para la aprobación de esa ley estuvieron alrededor de 40. Eso te da un indicio de que dentro del mismo, dentro de la misma esfera política, va perdiendo apoyo el tema de mantener la guerra. Entonces, ¿qué ellos hicieron? Ellos redujeron la edad para ser incorporado al ejército de 27, donde estaba, a 25 años. Y próximamente también está dentro del proyecto empezar a draftear a todo el mundo entre 18 y 60 años. De hecho, la edad actual, en promedio de los miembros del ejército, está entre 43 y 47 años. O sea que lo que usualmente se conoce es que son los jovencitos que van a pelear. Pero en este caso, son personas de más de 40 años los que están llevando la carga en el frente de batalla. Esto es una pérdida total. Es que por donde quiera que se mire, no hay ganador. La pena es que de seguir reduciendo la edad de las personas que se incorporan al ejército, con la cantidad de bajas que hay, sería toda una generación perdida para Ucrania. Porque al final del día, vamos a suponer que la guerra se termine a finales de este año o el año que viene, ¿quién va a tener hijos en Ucrania? Si ya todos los hombres van a estar muertos. Si ya todo el que queda... Suena fuerte lo que tú acabas de decir. Suena fuerte, pero esa es la realidad. ¿Quién va a tener hijos? ¿Cómo ellos van a poder sobrevivir como nación, como estado? Si mucha de la gente joven ya se fue. Se ha ido de Ucrania más de 16 millones de personas desde que este conflicto inició. En una población que originalmente era alrededor de 35 millones de personas. O sea, prácticamente la mitad del país ya se fue. ¿Quiénes quedan en Ucrania? Las personas, esencialmente la mayor parte de la gente que queda son personas mayores. Son personas que ya, por su condición física o por lo que sea, no iban a conseguir un trabajo en Europa. Entonces, esos son los que se han quedado. Y las personas de 40 y pico de años que se quedan muchas veces a cuidar a ese familiar que es su mamá, su papá o su abuela. Entonces, realmente la situación es bastante difícil porque ya muchos analistas militares reconocen que no hay posibilidad de una victoria para Ucrania en términos militares. Ahora bien, ¿por qué se quiere mantener el conflicto? ¿Por qué resistir? Porque las elecciones de Estados Unidos. Si Rusia gana de manera contundente antes de que se produzcan las elecciones, eso sería una derrota para Biden. Porque recuerda que Biden y toda la OTAN se han metido, se han cogido ese conflicto para ellos. Lo han tomado como que es de ellos. Entonces, una derrota de Ucrania es una derrota de la OTAN y es una derrota de Estados Unidos. Entonces, como Biden no puede permitirse quedar como un presidente derrotado frente a su población, ellos están haciendo todo cuanto sea posible para mantener el conflicto por lo menos hasta noviembre. Hasta después de las elecciones. Hasta después de las elecciones. Entonces, ese es el tema que, lamentablemente, por las elecciones de Estados Unidos, cientos de miles de ucranianos van a morir de aquí a noviembre. Pero entonces, viendo tú, Margarita, esta realidad, el tema político de las elecciones estadounidenses, ¿qué va a pasar para que haya un cese de la guerra? Porque estamos claros de que no podemos hablar de un ganador. Aunque internacionalmente se va a manejar el término ganó tal, ganó Rusia, pero ¿qué debe pasar para desestimar esto? La rendición total y completa de Ucrania. Y tú crees que hay factibilidad, porque vemos que su gobernante ha puesto en ocasiones una postura firme. Claro, se ha sentido apoyado por Estados Unidos. Pero ya vemos que el apoyo de Estados Unidos se está viendo mellado, por lo que te explicas. Mira, la parte más preocupante de todo esto es la respuesta que se está teniendo de parte de Europa, principalmente de Francia, con Macron. Porque Macron ha dicho que va a enviar, que está dispuesto a enviar soldados. Y hizo esa declaración sin consultar ni internamente con su país, ni consultar con los socios de la OTAN. Inmediatamente le hizo esas declaraciones. Alemania de una vez dijo que ellos no van a mandar personas, que ellos no van a mandar tropas para Ucrania. Y eso hizo que más o menos las cosas se calmaran. Sin embargo, todavía hay mucha gente que dice, el problema es que Europa se ha cogido el conflicto para ellos. No, no podemos permitir que Rusia gane. Eso va a ser un problema. Entonces, viven diciendo que tienen un discurso totalmente contradictorio. Porque por un lado dicen que con el 5% del presupuesto de defensa de Estados Unidos, hemos acabado con el 95% del cuerpo militar de Rusia. Dicen. Dicen ellos. Pero por otro lado te dicen, tenemos que parar a Putin en Rusia, porque si no lo paramos ahí, ellos van a continuar y van a seguir con Polonia, y van a seguir con los otros países, y ellos, según ellos, ellos van a llegar hasta Portugal. A conquistar. Entonces, decidete, si ya tú acabaste con el 95% del cuerpo militar, de las armas, de los tanques y de los hombres de Rusia, con que ellos van a llegar hasta Portugal. Entonces, es un discurso totalmente contradictorio que no está basado en ninguna evidencia. O sea, en ningún momento ni Putin ni nadie en Rusia ha dicho que ellos tengan la intención de ir más allá que el territorio históricamente ruso dentro de Ucrania, porque también hay que entender esa parte de que ellos lo que están es defendiendo a la población ruso-parlante dentro de Ucrania que estaba siendo atacada desde el 2014, porque la mayoría de la gente cree que este conflicto empezó en el 2022. La realidad es que el conflicto empezó en el 2014. Inmediatamente se terminen de conseguir las zonas que Rusia le interesa, que entiendo yo, haciendo mis propias elucubraciones, ellos van a continuar hasta incorporar cuatro zonas más, que son Kharkov, Miepropietrovsk, Mikolaev y Odessa. Ahora, inmediatamente ya se tengan esos territorios. Los rusos no tienen necesidad de seguir más para adelante, a menos que Ucrania insista en seguir peleando. En muchos discursos de nuestros políticos a nivel nacional, cuando se habla del tema económico, se hace referencia al conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. ¿Cómo afecta este conflicto a nuestro país, nuestra economía? Bien, volvemos otra vez a el tema de la disponibilidad de combustibles. Por ejemplo, hay muchos productos que nosotros se lo compramos a Europa. Europa hoy en día está comprando la energía cuatro veces más cara de lo que lo compraba antes del conflicto. ¿Por qué? Porque antes ellos tenían gas natural que venía directamente de Rusia a precio económico. Hoy en día, Europa lo que está es importando gas natural licuado desde Estados Unidos. Imagínense el viaje que tiene que hacer ese gas por todo el mar hasta llegar a Europa, ser procesado y todo lo demás. Entonces, ha tenido un efecto devastador sobre las economías europeas. Alemania se está prácticamente desindustrializando. Inglaterra está en una recesión. Francia no sale de una protesta. Un día sí, un día no está la gente protestando ahí. Entonces, todo eso encarece los productos. Porque ahora, por ejemplo, no es que Europa no le está comprando petróleo y gas a Rusia. Ojo, ¿qué pasa? Que Rusia se lo vende a China y a India. Ok. Ellos, entonces, le suben un poco el precio porque ellos tienen que ganar algo. Entonces, Europa se lo compra a China o se lo compra a la India. Entonces, al final del día, tú estás comprando un producto que te sale más caro que tú habérselo comprado a Rusia directamente. El gran ganador es Rusia por donde quiera que tú lo mires. Por donde quiera que tú lo mires. Y, de hecho, su economía, que han hecho ya, ya van, están diseñando el paquete número 14 de sanciones. A pesar de todas las sanciones. Son imparables. La economía rusa lo que está es creciendo. ¿Entiendes? Es la quinta economía del mundo en términos de PPP, que es la paridad del poder adquisitivo. Entonces, al final del día, las sanciones han sido totalmente contraproducentes. Han generado el efecto contrario. Mientras Rusia crece, Europa entra en crisis económica. Entonces, hay que ver. El problema es que frente a toda esta situación no hay como una intención de parar. No hay una intención de decir, me equivoqué. Vamos a revisar. Vamos a darle para atrás a esto y esto y esto. Sino que se quiere seguir y seguir y seguir y seguir en una situación que no se va a poder ganar. Que no va a tener una resolución satisfactoria ni para Europa ni para Estados Unidos. Damas y caballeros, de manera muy particular, nosotros seguiremos pendientes de la realidad internacional. Pues ya sabemos que aunque lo veamos muy lejano, cualquier evento internacional importante tiene repercusiones en nuestras tierras dominicanas. Gracias, Margarita, por haber estado con nosotros en esta entrega. A ti también, Braulio Capellán, por estar con nosotros en esta producción general y hacer posible también que Margarita esté aquí con nosotros. A ustedes, continúen en este espacio. Suscríbase si aún no lo ha hecho y compartan nuestro contenido. Síganos a través de las redes sociales. Arroba fuerte y claro. Arroba fuerte y claro media. Estás escuchando. Estás escuchando. Fuerte y claro.